bueno pues aquí tenemos una preciosa chevrolet clásica parrilla cromada el motor vean nada más es un motor en línea 6 litros 6 cilindros y pues la cabeza está padrísima se ve que hay un poco de lodo porque no había noche entonces así que ya he grabado esta camioneta ya me acordé de ella padrísima camioneta chevrolet equipo de audio rines cromados escape cromado enorme escape cromado ya saben aquí se usa el escape cromado hola amigos de máxima velocidad nos encontramos con nuestro amigo miguel ángel castro una low rider s 10 96 con una sorpresa la camioneta vamos a verla bailar podemos mostrar a ver perfecto de dónde eres de aquí de tehuacán puebla ah ya 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 te conozco vamos a verla bailar eso es todo cuánto tiempo con tu camioneta amigo 12 años 12 años ya sí yo me acuerdo me acuerdo cuando las iniciabas se acuerdas que fuimos a ir a machaco a ir a la barra no rines 18 con espines espines de lujo de lujo no como se llama coche nator el nator es un dieta 2007 super modificado color vino rines cromados por eso el disco delantero la puerta tipo nambo esta puerta es tipo elevador asientos de piel el espejo padrísimo tacómetro volante deportivo audio rines ok equipo de audio lector dj de nochesland para todo el mundo no hombre por favor completo que tal me llamo margatica morales vengo del autoclub flagiaco y este que coche es bueno ahorita lo que también es una blazer modelo 95 modificada ahora sí que puertas cofre ahora me hable pero tenemos una biografía por 2 2 2 3 2 ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños Ven a Avenida Universidad Nº 200, Plaza del Valle Natural Furniture, muebles de madera, madera Visítanos y te convencerás Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Nº 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Taller Mecánico Social Servicios preventivos, motor, suspensión, frenos Y reflexiones para todas las marcas de autos y camionetas Contamos con taller de batería y pintura Somos profesionales Atención, calidad y precio Visítanos en la Avenida Universidad Nº 160 Ex-hacienda de Carrián Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa Ford llega más lejos Segre, clutch y frenos Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en Prolongación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Necesitas EDK de su activación para tu negocio Grupo Armel Publicidad te ofrece las mejores Tenemos presupuestos para todo tipo de eventos 951-329-4079 Y 521-5391 Grupo Armel Publicidad